Me da mucho gusto que esta noche nos acompañen. Paulina Romero, ella es, bueno, integrante de la iniciativa Abre Más Los Ojos. Gracias, Paulina, por estar esta noche por acá. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias, gracias. También está Carlos Monroy, también integrante de la iniciativa Abre Más Los Ojos. Gracias, Carlos. Bienvenidos a los dos. Y Gonzalo Soto, editor de Bloomberg Business Week. ¿Cómo te va, Gonzalo? Muy bien, gracias. Vamos a hacer entonces equipo para acá. Dos contra dos. No, no es cierto. Vamos a ver. Antes de empezar con el tema en PGNomics, que tú lo traes muy claro, punto por punto, a mí me interesa saber, a ver, el tema de Abre Más Los Ojos. A ver, cuando nosotros estábamos justamente hoy en el programa diciendo, bueno, que venga parte del equipo de Andrés Manuel López Obrador, alguien que nos pueda decir tal, nos sugirieron. Bueno, pues hay jóvenes que tienen esta iniciativa llamada Abre Más Los Ojos, los cuales están, bueno, saben del proyecto, están muy cercanos a la coordinación de la campaña y lo pueden hacer. Antes de entrar a detalle con PGNomics, me gustaría saber, Paulina, te cedo la palabra, ¿qué es Abre Más Los Ojos? ¿Cuándo se formó? Platícanos un poco de esto, ¿qué es? Bueno, pues Abre Más Los Ojos es una plataforma digital que apoya la candidatura de Andrés Manuel López Obrador abiertamente. Somos un grupo de jóvenes con diversos talentos de distintas profesiones que decidieron sumar su tiempo, su esfuerzo, su pasión, su compromiso pues para generar insumos y productos que pudieran facilitar el diálogo, que pudieran subir el nivel del debate, que pudiéramos fortalecer, pues eso, lo que necesita la democracia, diálogo. ¿Cuándo inicia, Carlos? ¿Cuándo inicia este proyecto de Abre Más Los Ojos? El equipo se empezó a formar desde marzo, más o menos, finales de febrero, principios de marzo, más o menos. Y como dice Paulina, fue juntar talentos. ¿Ustedes cómo los convocan? ¿Cómo se abre una convocatoria? La verdad es que no supe si se abre una convocatoria o fue entre amigos, oigan, está formándose esto. ¿Cómo fue? Bueno, ciertamente nace de iniciativas personales, de un grupo de amigos que teníamos esta pasión en común y que justo dijimos, ¿qué podemos hacer para transformar? ¿Cómo podemos apoyar? ¿Cómo podemos sumarnos desde nosotros mismos? Desde nuestra personalidad, desde nuestra persona, desde nuestro talento. Y pues decidimos crear esto, que se abre más los ojos, hicimos el diseño, nos encantó lo que podía transmitir. Y entonces, Tatiana... ¿Y cuántos son? ¿Cuántos son, Carlos? Que serán unos 25, más o menos. Ah, son 20. Ah, vaya. Es un grupo como muy específico. Sí, no, no es tanto. Estamos divididos en un equipo de investigación, un equipo de escritores, un equipo de producción. Pero es cierto, mira, estamos ahí viendo en pantalla algunas de las cosas que han hecho. La verdad es que yo sí lo he visto como la plataforma para explicar, para hacer... Vaya, es una plataforma, entonces lo que me dicen es, por la mayoría jóvenes, en otro lenguaje, hay que decirlo, como traduciendo lo que dicen los políticos, a veces un lenguaje mucho más cercano al tema de las redes. Así que, bueno, pues es lo que está en este momento moviéndose. Yo los conocí a través de Tatiana Clutia, específicamente, cuando aparecía dando algún mensaje, aclarando alguna situación. Decía, bueno, pues esta iniciativa es de abre más los ojos. Entonces, bueno, dicho esto, ¿ustedes están contratados a través del partido? ¿Esto es voluntario? ¿Cómo es? Sí, y justo decir algo súper importante, que cuando nosotros tenemos esta idea y le proponemos a Tatiana, Tatiana confía completamente en el valor de la juventud, la voz joven, y nos da este espacio para comenzar. Y poco a poco se fue dando que nos fueron saliendo muy bien las cosas, que pudimos colocar los mensajes, y completamente ha sido de, pues, de poner nosotros nuestro tiempo y nuestras ganas por iniciativa propia. Ok. Y también lo que he visto que hacen es como, si hay algo de desinformación, como, yo sé que no son un producto como verificado, no son medios registrados, pero sí, por ejemplo, algún video, alguna declaración, la tratan de aclarar ustedes y de dar, a ver, lo que dijo, lo que se dijo fue, este es el contexto. ¿Cierto, Carlos? Sí, lo que pasa es que yo creo que muchos de nosotros vivimos el 2006, ¿no? Como jóvenes, yo tenía 15 años, otros tenían como 14, más o menos, y entonces justamente ante lo que pasó en el 2006, de la guerra sucia, las campañas negras, justo dijimos, no, ahora tenemos la oportunidad de tener las redes y de tener nosotros una voz y una manera de responder a la campaña del miedo y a la desinformación. responde a la campaña del miedo, eso es Abre Más Los Ojos. Bueno, pues ahí está la introducción, interesante, es la primera vez que vienen integrantes de esta organización, Abre Más Los Ojos, teníamos curiosidad aquí en la redacción de, bueno, cuál era este movimiento, de dónde salía, por qué, etcétera, así que bueno, pues ahí está aclarado el punto. A ver, a ver Carlos, ¿qué decir de este proyecto llamado PGNomics? ¿De dónde sale? ¿Cómo es la idea? ¿Y qué trae este proyecto? Pues básicamente sale a partir del miedo de los empresarios, ¿no? Después del segundo, digo, del primer debate, después del primer debate, hay toda esta iniciativa, porque, de empresarios diciendo que AMLO va a expropiar, otra vez tenemos la guerra sucia, diciendo que vamos a ser como Venezuela, que busca acabar con el comercio exterior, cerrar la economía mexicana, ¿no? Todo eso. Entonces decimos, ¿cómo podemos combatir el miedo? O sea, si ellos nos están diciendo que vamos a ser Venezuela, nosotros, ¿cómo le respondemos? O sea, si fue, 2006 fue muy claro y 2012 también que cuando ahí te atacan con odio, si tú respondes con odio, no te lleva nada, ¿no? Entonces dijimos, pues la verdad es que no, la verdad es que nuestro proyecto, y si tú revisas el proyecto 2018 y tú ves las declaraciones de AMLO, es que al final no es cierto que esté en contra de los empresarios. ¿Quién hace este proyecto, PGNomics? PGNomics. ¿Lo hace Gerardo Esquivel, por ejemplo? ¿O quién hace PGNomics? Bueno, está el proyecto de Nación de Andrés Manuel, el proyecto 18, al que todo mundo tiene acceso, y lo que nosotros hicimos fue tomar lo que está ahí, y las grandes propuestas de Andrés Manuel, bajarlas a un nivel en el que podamos platicarlo, en la cena, en la comida con los amigos, en el Reven, y que puedas decir, mira, estas son las cosas de las que habla Andrés Manuel, o sea, todos estos grandes mitos que siempre están diciendo, no, aquí están las propuestas, aquí están desglosadas, y así es como podemos platicarlas sin tener que llegar como a la discusión de alejarnos, A ver, a ver, Carlos, ¿y cuáles son estas propuestas? Son, básicamente son seis, las propuestas del proyecto Nación, uno es diversificar los actores financieros, y es esta idea de que las pymes, al final, no tienen acceso a, o bueno, sí tienen, pero no tienen acceso que deberían al mercado financiero, ¿no? Ok. Entonces justamente es ver cómo puedes aumentar el crédito para que puedan subsistir y puedan sobrevivir de mejor manera. La segunda es el fomento mixto de inversión público-privada. ¿Fomento mixto de inversión pública-privada? Ok. Es el fondo mixto, el fondo mixto. Y este, digo, yo no sé, no me acuerdo cuándo salió, si fue el año pasado, pero creo que salió un dato, ¿no? De que este, la cifra actual de inversión pública es la menor desde 1940. O sea, no se está invirtiendo. Ok. Ok. ¿Y el tercer punto? El tercer punto es aumentar y diversificar las exportaciones. Eso es muy importante porque a mí me parece uno de los temas más importantes. Siempre se acusa AMLO de que quiere que los mexicanos nos veamos el ombligo y que no veamos a otras partes del mundo. Y lo que pasa es que realmente no es así, sino lo que dice es que hay que diversificar, hay que voltear a ver América Latina, hay que voltear a ver a Europa, a Asia, y también que esto, que los beneficios del libre comercio se extiendan a todos, que no sean solamente las grandes empresas. Bueno, es un punto, ahorita lo revisamos con el tema del titulario de comercio. Ok. Cuarto punto. El cuarto punto es una política de cero endeudamiento y bajar la deuda, que subió de manera exorbitante con Peña Nieto. Ok. Política de cero endeudamiento. ¿Punto cinco? El punto cinco es consolidar los destinos turísticos que ahorita existen y ver cuáles son los otros puntos potenciales de turismo y desarrollarlos. Ok. Que tiene mucho que ver con buscar cuáles son las zonas que ahorita son quizás más marginadas y buscar cómo podemos meterlos al final. ¿Y el seis? El seis es favorecer programas universales, es decir, la política social. Ok. La política social para fomentar el consumo. Ok. Bueno, pues a ver, ahí están los seis puntos. A mí me interesaba saber, se mencionó mucho en los medios el cómo, el cómo había surgido esta idea. Vaya, apareció hoy prácticamente en todos los medios los pegenomics, hacia dónde se dirigen, etcétera. Entonces, a ver, y justamente yo creo que eres el balance necesario, Gonzalo, para saber cuál es la crítica, la idea principal de este proyecto de Andrés Manuel López Obrador económico. Ya sabemos que no es una revisión extensa, sino más bien es como el punto de salida del proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Y yo creo que, le das al punto clave, no es necesariamente lo que los empresarios están esperando en términos de respuesta a sus principales temores. Creo, a ver, estos seis puntos son bastante interesantes en el sentido de que muestran, digamos, el camino o la generalidad hacia dónde va el proyecto de Andrés Manuel. Pero hay puntos muy específicos que son varios que les preocupan a los empresarios. Yo te podría decir puntualmente el tema del aeropuerto, el tema de las gasolinas, si se van a bajar, el tema de los contratos petroleros, qué va a pasar con ellos, aunque hay algunos de sus asesores han comentado que se van a respetar, que no necesariamente va a pasar gran cosa con ellos. El tema de los déficits, vaya, creo que como información general para quien no conoce el proyecto de Andrés Manuel es un buen ingreso. Creo que para el empresario que ya está o que ya conoce cuál es, digamos, en términos generales, la propuesta de Andrés Manuel, las principales dudas no terminan por resolverse. Ahora, uno de los principales temas que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, y hago referencia en específico al punto número tres, aumentar y diversificar las exportaciones, ya lo mencionabas. ¿Cuál va a ser en general, digamos, la estrategia de la renegociación del trato de libre comercio? ¿Puede que se libere antes, que se resuelva esto antes de que sea la elección? ¿Puede que no? ¿Cuál es la materia? ¿Cuál va a ser la estrategia en política comercial específica en un momento en el cual tenemos a un Estados Unidos cada vez más nacionalista? Si ya tenemos un acuerdo ya cerrado con la Unión Europea, ¿cómo se van a aprovechar ese tipo de cosas? Es verdad, a ver, también el tema del crear el fondo mixto de infraestructura pública y privada. Tienes razón, a ver, tienes razón, la inversión física, la inversión física de parte del gobierno federal está en niveles históricamente bajos. Pero también está en niveles históricamente bajos porque se ha tenido que apretar el cinturón en el gobierno federal. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia? Porque Andrés Manuel también dice en el documento de PGNomics, no piensa aumentar impuestos ni crear nuevos. Entonces, vaya, no hay recetas mágicas o recaudas más o te aprietas más el cinturón. ¿De dónde sale? Yo creo que esa es una duda que persistentemente tienen los empresarios y los emprendedores también en este país, quienes apenas empiezan un negocio. Bueno, ¿de dónde, no? ¿Cómo va a ser? A ver, sirve, sirve esta plática, la verdad, para delimitar lo que significa PGNomics. PGNomics es un proyecto y nos queda claro, nos queda claro ahora, que es un proyecto de salida para, y me parece que lo explica muy bien Paulina, que es, a ver, tenemos estos seis puntos lo más digerido que se pueda para tratar de explicar lo que trae en la cabeza Andrés Manuel López Obrador en temas económicos. sin embargo, sin embargo, sí, Gonzalo, he leído especialistas también, ayer escuchaba al propio, al maestro Enrique Quintana, hablar en el espacio de Alcierre, decir, bueno, es que yo creo que nadie está en contra de estos seis puntos, o sea, nadie, el tema específicamente es el cómo, el tema específicamente el cómo, habrá que revisar, habrá que revisar directamente con Gerardo Esquivel, tal vez, que es el responsable del proyecto económico Andrés Manuel López Obrador, justamente los cómos, de hacia dónde se dirige, me parece entonces que PGENOMICS es, o sea, no es un documento especializado PGENOMICS, es un documento, o sea, lo que presenta el día de ayer Andrés Manuel López Obrador, y que invita a Tatiana Cloutier, es un documento no para empresarios, no para especialistas, sino para la gente de a pie, en el tema económico. Pero ahí es, perdóname Javier, que discrepa un poco, Tatiana dice, esto es para el 99% de los empresarios que dudan o no conocen nuestro proyecto. Y ahí se equivoca. Yo creo que ahí quizá habría que puntualizar que esta es la puerta de entrada, porque a ver, creo que el diagnóstico que hace el documento es bastante bueno en varios de los puntos, el tema del bajo crecimiento económico, el tema de la mala distribución de la riqueza que tenemos en este país, en esos puntos como diagnóstico me parece muy positivo. Ahí me gustaría comentar que cuando Tatiana habla de sus empresarios, no solo está hablando de los empresarios más ricos del país, también está hablándole a los empresarios, a los pequeños y medianos empresarios que tienen ese miedo que les han metido desde hace 12 años sobre la economía del país, si Andrés Manuel fuera presidente y que justo este documento, lo que trata es de explicar las líneas generales de ese programa económico y pues otorgar confianza y claridad en una manera sencilla, o sea que el pequeño empresario, el empresario en la calle también. El del llamado Vicente Fox, el micro changarro. Exactamente. ¿Cómo lo llaman? Tiene acceso. Ok, vaya, es que habría que dejarlo claro específicamente. ¿Por qué? Porque este documento sale en un contexto en donde hay crispación, hay que decirlo, entre empresarios y Andrés Manuel López Obrador. La semana pasada aparecen dos comunicados en distintos medios de circulación nacional en donde la clase empresarial, el Consejo de Hombres de Negocios, bueno, ya no se llama Consejo de Hombres de Negocios, el Consejo de Negocios mexicano, me parece se llama. Por ahí va. También el Consejo Coordinador Empresarial aparecen diciendo, oigan, no queremos discrepar con Andrés Manuel López Obrador, pero tenemos muchas dudas y queremos resolverlas. Me recuerda mucho, hace algunas semanas, tú lo recuerdas Javier, probablemente ustedes también, o seguramente también, la carta que escribió Andrés Manuel hacia los empresarios, hacia el sector empresarial aquí en El Financiero, y donde decían, no somos rebeldes sin causa y también trataba de exponer poco a poco estos puntos. Creo que esto hace eco de ello, ¿no? A ver, sí es una manera de decirles, miren, aquí nosotros tenemos un proyecto que ni te piensas hacer daño, que no pensamos expropiar, esto no es Venezuela. El problema, insisto, es que cuando el empresario lo ve, los empresarios suelen ser pragmáticos y ser bastante enfocados en qué va a pasar con mi negocio, qué va a pasar con mi sector, qué va a pasar con todos estos proyectos y todas estas apuestas, con este riesgo, que yo estoy arriesgando mi capital, mi lana, mi tiempo, un espacio para poder crecer. ¿Cuál es la propuesta ahí para mí? Yo creo que al final, digo, es que al final, como decía Paulina, nosotros creemos que es tan empresario como el señor que tiene sus jugos, como Carlos Slim, y que los dos se merecen también que les demos respuesta. yo creo que al de los jugos también le importa saber qué va a hacer. Sí, claro, y por ejemplo, en la cuestión de las licitaciones que también viene en Pgenomics, es muy claro, ahorita 71% de las licitaciones que hace el gobierno son directas, entonces nosotros lo que estamos diciendo a estos grandes empresarios, desarrolladores, es como miren, vamos a limpiar lo de las licitaciones, las vamos a abrir para que haya competencia, y tú, que no eres compadre del presidente, que tú no eres compadre del secretario, puedes participar y tengas oportunidad de desarrollar y dar una propuesta de un proyecto. Ok. El tema, y yo creo que regreso a eso, Gonzalo, y con eso cerramos, es el tema del cómo. ¿Qué pondrías sobre la mesa? ¿Qué temas quedan pendientes? ¿Cómo mejorarías, por ejemplo, esta versión? ¿O en qué puntos deberían de ser mucho más finos? Yo creo que aquí, para que fuera más completa mi respuesta, tendría que estar Gerardo nuevamente, ¿verdad? A ver, yo creo que, si estamos enfocados al tema de los 99% de los empresarios, sobre todo las pymes, hay un enfoque muy especial en el tema de las pymes, es que políticas públicas específicas y transversales se van a aplicar en la eventual administración de Andrés Manuel López Obrador para apoyarlos a ellos. Si el enfoque es más global y es también pensar en los grandes empresarios, pero entonces resolver esas dudas que hasta el momento parecen que no terminan de cuajar, no terminamos de comprender hacia dónde va. Creo, sin embargo, de verdad que es un esfuerzo bastante, bastante interesante y es un proyecto muy, muy, muy rico, sobre todo porque con infografía, con una manera muy fácil, estás explicando a quien realmente no entiende de economía qué es lo que está pasando. Ok. Ahora. O sea, lo que tú pedirías, Gonzalo, es un documento mucho más fino, o sea, un documento mucho más especializado para un sector que sigue en la incertidumbre. Y creo que esta es una buena puerta de entrada. Ok. Bueno. Por otro lado, también yo invitaría a la confianza de lo que fue la gestión de gobierno de Andrés Manuel en el Distrito Federal, ¿no? O sea, que en ese momento hace notar una buena relación con los empresarios que permite ver que la inversión extranjera es una prioridad, que justo se recupera todo, reforma en una, en un, a través de un fideicomiso con sociedad civil, gobierno y empresas y justo creo que lo que nos quedó a nosotros que vivimos en la Ciudad de México es un maravilloso corredor que fue, que es producto de eso, de yo creo que de las buenas relaciones que también se llevaron. Pues habrá que revisar. Por lo pronto, por lo pronto, bueno, pues de verdad les agradezco estar por acá en esta iniciativa que se abran los ojos. Queríamos también en la redacción como nos preguntamos, bueno, ¿de dónde viene esta iniciativa? ¿Cuántos son? ¿Ganan dinero? ¿Están de qué tiempo? Bueno, entonces, pues la verdad es que es un muy buen acercamiento. Paulina, entran a la página. ¿Cuál es la página? www.abremaslosojos.mx diagonal de Genomics. Y en Twitter también están, ¿no? Así es, arroba abremaslosojos. Así de fácil, abremaslosojos. Bueno, pues los vamos a seguir, vamos a estar de cerca. Su coordinadora al final, su jefa, se podría decir, es Tatiana. Tatiana.